A el toro cantoro, por fuera Juanchi Cominje, gol, 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 de universitario arriba la ganó Juan Elías Cominjes, de cabeza Juan Cominjes, para ganarle a todos, para marcar el empate, Cominjes para universitario, se empate. El clásico de las leyendas, lo empata Juan Cominjes, gol, 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 gol. Y se escucha la ambiental, la gente universitario gritando y cantando por su equipo golazo de Cominjes, gana arriba en la azotea, muy difícil de marcar, primero que es muy alto, ahora se sienta Cominjes, creo que termina sentido, le gana muy bien a Jena, es bueno el centro de cantor, aparece por el segundo palo, nada que hacer para Flores, cabezazo contra el piso, la pelota que se mete al ángulo. Una vez más la repetición Acá está, viene por el segundo palo Le gana bien a su marca Le saca, aparte le saca Le saca Una cabeza, por lo menos en el salto No estoy hablando del tamaño De la estatura, estoy hablando de La distancia que le saca a la hora del salto de Comínges Es muy bueno el cabecito